hola a todos como están espero que estén muy bien hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer estas lindas sombrillas o paraguas que puedes utilizar como decoración y bueno si tú eres nuevo por aquí en mi canal te invito que te suscribas puedes hacer clic aquí en el botón rojo y no olvides de activar la campanita que está aquí al lado para cuando yo suba un vídeo tú seas el primero en ver el vídeo y bueno pues vamos a empezar vamos a utilizar una pistola de silicón caliente tijeras alambre pegamento en barra y papel yo voy a utilizar este papel que es en color naranja pueden utilizar cualquier tipo de papel incluso pueden utilizar el papel blanco y bueno pues vamos a empezar para hacer los círculos voy a utilizar un cd y después lo voy a marcar ya que hemos marcado los círculos los vamos a cortar yo voy a unir las tres hojas para hacerlo más rápido vamos a cortar un total de nueve círculos ya después vamos a agarrar los círculos y los vamos a doblar por la mitad nuevamente los volvemos a doblar y ya después aplicamos el pegamento para unirlo ahora vamos a unir todos los círculos vamos a aplicarles el pegamento ya después los vamos a ir uniendo con la abertura para el mismo lado ¡Gracias! y y y y y Ahora vamos a unir esta parte con esta, vamos a aplicar pegamento Y como pueden ver así es como queda, queda súper bonita Vamos a cortar un pedazo de alambre más o menos de 26 centímetros de largo Vamos a doblarle la punta, lo pueden hacer con la mano o con unas pinzas Que nos quede como un ganchito Ya después lo vamos a introducir por el centro Ahora aquí en la parte de arriba vamos a aplicarle un poquito de pegamento Y listo Aquí en la parte de abajo también le vamos a aplicar un poquito de pegamento Y listo, así es como queda Ahora aquí la punta del alambre la vamos a doblar hacia arriba Y bueno amigos como pueden ver así es como queda, queda súper bonita Si a ustedes les gusta este video regálenme un like Compartan este video en sus redes sociales Dejenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 Gracias.